Vamos al punto. Comenzamos el programa con una entrevista con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Para el mandatario hondureño, que se está dando a conocer por sus fuertes palabras, los terroristas de ISIS son tan letales como los narcotraficantes que afectan a Centroamérica. El presidente Hernández estuvo en Nueva York para participar en la cumbre anual de Naciones Unidas y ahí conversó con nuestra corresponsal, Blanca Rosa Vilches. Muchas gracias, señor presidente. A la orden. Había una urgencia por parte de Honduras en hablar frente a la Asamblea General y la necesidad de ayuda. ¿Ustedes sienten que no les están ayudando en los problemas que están pasando con los niños en la frontera? Lo que ocurre es que hace unos meses era un problema, porque los niños llegaron hasta Estados Unidos. Y ahora tengo que decirlo tristemente, no siento que en Washington, por lo menos en la mayoría de sus líderes, estén tomando en cuenta este tema. Yo comparto la preocupación de que cuando grupos fundamentalistas radicales generan terrorismo en otras regiones del mundo, el mundo tiene que actuar. ¿Cuál es la diferencia entre ese terrorismo de fundamentalistas radicales y el terrorismo que sufre nuestra gente cuando viene hacia Estados Unidos o cuando están en la ruta del tránsito de la droga? Igual existen personas acribilladas, personas decapitadas, niños que son abusados sexualmente, niños que se pierden en el desierto y no vuelven a aparecer. Pero su mensaje dentro de los miembros de la Asamblea General estaba, ¿a quién quería usted sobre todo que la escuche? ¿Estados Unidos? ¿México? En cualquier latitud, en cualquier lugar del mundo que ocurriera, nos debe preocupar a todos. Esa es la humanidad. De eso se trata. Ahora, obviamente, aquí existen corresponsabilidades entre quienes producen la droga en el sur y quienes la consumen en el norte. Entonces, hemos estructurado un plan que le llamamos Alianza para la Prosperidad. Hemos trabajado con Guatemala, Salvador, Honduras, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y ya se le entregó, como se le prometió al presidente Obama cuando venimos a Washington, ya se le entregó a su secretario John Kerry. Y también yo aproveché para entregarla al secretario general de Naciones Unidas y pedirle que el músculo de Naciones Unidas nos permita divulgar ese plan. Nosotros no queremos que nos regalen. No andamos pidiendo limosna aquí. Sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo estamos haciendo, enfrentando la situación solos. Pero no es justo, no es justo que, por ejemplo, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, no se le den las mismas condiciones arancelarias para poder producir, por ejemplo, hilo y que nos permita a nosotros tener una gran cantidad de empleo. Y políticamente hablando, en este país hay muchas personas de un sector conservador que piensan que el problema de los niños centroamericanos es un problema de los países centroamericanos, que la pobreza en Estados Unidos también es muy grande y que no hay capacidad económica ni social para albergar a estos niños. Cuando Estados Unidos decidió regresar a muchos de ellos, nosotros estamos asumiendo todo eso, desde el costo económico, porque son nuestros hermanos. Lo que yo no puedo permitir, no solamente por Honduras, ni por Centroamérica, sino por cualquier país del mundo, que estigmaticen a estos niños como criminales. Eso es ofensivo. Quien mira este problema desde el punto de vista económico, yo también le hago un planteamiento. Bueno, si Centroamérica sigue convulsa a raíz del tráfico de drogas, con mucha violencia, si no hay oportunidades, no hay crecimiento económico, se convierte en un enorme riesgo para Estados Unidos. Pero, señor presidente, hay compatriotas suyos que han regresado a Honduras y dicen que ustedes les prometieron ayudarlos. Ellos han llegado allá y no han visto esa ayuda. Nos gustaría que usted viera algunas declaraciones de ellos y que tal vez se reaccionara sobre lo que ellos nos dijeron. Cuando yo bajé del avión aquí en el aeropuerto, estaba la primera dama. Nos prometió varias cosas, trabajo, que nos iban a ayudar a hacer casas, las que no tuviéramos, pero no se mira nada. Que nos iban a dar trabajo aquí y que no nos preocupáramos, que rápido nos iban a conseguir un trabajo, nos iban a colocar. Y bueno, eso nada. Lo segundo fue que nos iban a ayudar con, ¿me entiendes?, con lo de la microempresa y que nos iban a dar capacitaciones y todo eso. Y ni aún de eso nada. Porque me ofrecieron un curso de estilista, me ofrecieron no sé cuánto de cocina. Y sigo esperando, sigo esperando que me llamen del inicio. Y sigo esperando también todas las promesas que el señor presidente de la República da todos los días. Bueno, si ese es el caso, a mí me gustaría que usted me ayudara a identificar dónde están estas personas para hacerles efectivo lo que nosotros hemos estado planteando. Claro, son miles, no puedo decir que el trabajo que se está haciendo es perfecto, pero nuestro deber es atenderles. Y si eso ha ocurrido, nosotros nos encargamos inmediatamente. Así que si después de la entrevista usted me permite conocer dónde están, nosotros miramos cómo les atendemos. ¿Usted siente temor como presidente hondureño que en medio de esta coyuntura internacional, Honduras y el resto de los países centroamericanos y el problema que hay con los niños de la frontera, haya perdido importancia dentro de las Naciones Unidas? Claro que ha perdido interés para ciertos políticos, la gran mayoría en Washington. Si usted revisa el presidente Obama, su discurso, no mencionó en lo más mínimo el problema. Yo no voy a cesar, como yo sé que no va a detenerse el presidente Otto Pérez, Sánchez Serén, igual hablamos con el presidente de Costa Rica ayer, no vamos a detenernos en seguir impulsando este plan que es la Alianza para la Prosperidad, donde nosotros ponemos la mayor parte de los recursos, donde esperamos que Estados Unidos, como corresponsable por ser el mayor consumidor de droga, que produce esa violencia, asuma su responsabilidad. Y los votantes estadounidenses deben de escudriñar eso, deben de ver cuáles son los políticos que sí están enfrentando ese problema. De igual manera, yo quisiera que México se involucre, lo hemos hablado con el presidente de México, Peña Nieto, y ya estructuramos con Honduras un grupo de alto nivel para, en materia de seguridad, porque es imposible que un solo país pueda lograr enfrentar semejante monstruo. ¿Qué podría prometerles a usted, a sus compatriotas, para que dejen de salir y abandonar el país? Primero, tengo que decirles que quien tome esa decisión, tiene un enorme riesgo de perder la vida en el camino, un enorme riesgo de quedar esclavizado en México o en Guatemala. Y particularmente los niños, igual, y eso se multiplica más en términos de riesgo. Más que promesas, yo lo que les pediría es que aprovechen las personas en Honduras que viven en el campo, que aprovechen el nuevo esquema de financiamiento que hemos creado, que como nunca tenemos una tasa de 7.25 al año en préstamos para pequeños y medianos productores, en términos de producción de ganado, de leche, de carne, aves, cerdo, granos básicos, palma, aceitera hondureña. Eso ya está en camino, muchos lo están aprovechando. Es mejor allá, en familia, trabajando, trabajando y nosotros estamos para seguir apoyando. Muy amable, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.